Hola a todos, sean bienvenidos a este canal, estamos de regreso con un nuevo video, esta vez estamos de regreso sobreviviendo en una isla desierta, capítulo número 121 a número 130. Si estás en la primera vez del canal, no es de dar like al video, suscribirte y activar la campanita para que te vayan cada que suba un nuevo video. Recuerda, en la descripción de este video te estaré dejando el link a mi canal de Twitch, en el cual actualmente estoy reaccionando a varios animes de esta temporada, más aparte One Piece y Pokémon. Así que si te interesa ver cualquiera de estos animes, ya sabes, el link en la descripción. Empecemos. Campamento. ¿Es realmente tan asombroso? ¿La cosa que se llama auto? No puedo imaginar lo que es en absoluto. ¿Ah? ¿Qué tal si vamos a recibir a Quintián y a los demás? ¿Ah? Tú también lo sientes, ¿verdad? ¿Ah? ¡Es el señor Chisere, los otros! Estamos en casa. Están curando las heridas. Llevo muchos días sin bañarme, así que puede que apeste un poco, así que tendré que pedirte que tengas paciencia. Piense conmigo. Está bien. Voy a quitar los vendajes. Muchos de ellos ya están pegados a las heridas, lo que puede ser un poco doloroso. Vale. ¡Oh! ¡Jelene, la toalla caliente! Sí. Solo lo pondré por un tiempo para que la humedad y el calor de la toalla ablanden el coágulo de la sangre. Por favor, avísenme cuando la capa final esté hecha, para que pueda estar algo preparado. Bien, lo haré a la cuenta de 10. Uno... Para nada preparado. El dolor a largo plazo es peor que el dolor a corto plazo. ¡Quintián! Esta venda se puede usar después de haber sido desinfectada y lavada con agua caliente, por lo que no se puede desperdiciar. ¿Duele? Este... Estoy realmente bien. Jelene. Está llorando, güey. Genial. Él está de vuelta. Es realmente genial. Dos días después. Rincón del ritual. ¿Ritual? ¿Qué tipo de ritual? Ah, ok. Para los muertos. Ya, ok, ok. Ya decía yo que por qué estaban ahí pegados. Güey y los demás han vuelto a los espíritus de la tierra. Parece que ha pasado mucho tiempo. ¿No te parece un poco surrealista? Es como tener un sueño a larga distancia. Ah, por fin tenemos todo el tiempo libre. Finalmente podemos prepararnos para construir el barco con tranquilidad. Esto no es necesariamente cierto. Alux, que estaba de servicio anteayer, parecía haber visto un lobo salvaje en el campamento, y uno de ellos era todo negro. Pero, ¿lobos? Podrían habernos seguido. ¿Ellos? Aún no he tenido tiempo de contarles esto, pero lo que pasó fue... ¿Un lobo negro? Me encantaría ver uno. Debe ser tan bonito. Según eso, los ignoramos. Confiaremos lo primero. Confirmemos lo primero. Como dijo Quintián, después de resolver a los vikingos, pudieron construir barcos con bastante tranquilidad. No hay escasez de nada en el campamento ahora. Y no hay peligro desde el exterior. Lo que ocurre es que la principal mano de obra del campamento está actualmente lesionada. Y el duro clima invernal hace que el trabajo sea ineficiente. Por lo que se decidió esperar hasta después de este invierno para volver a trabajar. En los próximos días, Quintián pasó recuperándose de sus heridas. Básicamente comía y dormía después de comer. Esto fue definitivamente el día más cómodo para él desde que llegó a esta isla desierta. Esta situación continúa hasta una noche. No pasa nada. Ahora hay mucha gente en el campamento y la valla está construida. Así que, aunque vengan los lobos, no hay que tener miedo. Bien, ¿podría ser la manada de lobos salvajes de la que hablaba Quintián? Estoy un poco preocupado porque Quintián ahora pasa todo el tiempo en la cueva excepto cuando sale a comer. Bueno, desde que peleó con el grupo de vikingos, Quintián se ha mostrado un poco recio a hablar. Y me temo que no es por una sombra que es su corazón. O de lo contrario, lo consolaremos juntos otro día. ¡Quintián! ¿Quintián salió? ¿Ha mejorado su estado de ánimo? Solo para que sepas, voy a salir solo por esta tarde. ¿Es por el aullido de lobo que saliste por esta tarde? Más o menos. Entonces iré a informar a Nick y a los demás. Estaré bien por mi cuenta, no te preocupes. Llevaré a Han Ping conmigo. Pero, dejémoslo en paz. Dejémoslo en paz por esta vez. Necesita ver a los lobos. Parece que Ji Lin envió a alguien a seguirme después de todo. Bueno, de lo contrario, con mi condición de física actual, salir solo es buscar completamente la muerte. O la vida de un perro, pero no importa. Han Ping, relájate. No estás tan nervioso. Tarea. Ser propietario de la isla. Contenido. Derrota a los vikingos y conviértete en el amo de la isla. Recompensa. Si en la anfitrión derrota a vikingos, obtiene 15.000 puntos de recompensa. Productos misteriosos. Aunque el sello de la bestia esclava es un poco más caro. Va a querer, ok, sí. Pero si puedo someter al lobo negro, tendré a toda la manada de lobos. Y entonces, con la tribulada, podremos atravesar esta isla. Habiendo luchado antes con codo a codo a los lobos negros, supongo que puedo saltarme el proceso de domesticación directamente. Esperemos. La fobia intensa está a punto de convirtirse. Quieres o no, aunque los lobos sean tus aliados, así de muy entre comillas, es muy peligroso arriesgarte e ir con ellos. Tienen. Relájense. Es todo suyo. Gracias por la última batalla. Este es un regalo de agradecimiento. ¡Uf! La última vez que nos vimos, pensé que este lobo negro era extremadamente humano. Pero ahora parece que es más que eso. Y supongo que incluso puede entender mis palabras. Es una pena que no pueda entender el lenguaje del lobo. Del lenguaje del lobo negro. De lo contrario, sería más fácil comunicarme. Pero, afortunadamente, ahora tengo la marca de la bestia esclava. El lobo negro no ha sido domesticado. Por lo que no se puede usar la marca de la bestia esclava. ¡Oh, vamos! ¿Esto es real? El lobo negro es amable conmigo. Así que, naturalmente, no puedo usar métodos mansos para lidiar con él. Así que, parece que tendremos que esperar hasta más adelante. Es una pena que los puntos son utilizados para canjear el sello de la bestia esclava. He venido a verte esta vez porque quiero pedirte un favor. Y, por supuesto, la recompensa no sería pequeña. El señor hechicero parece estar hablando con el lobo negro. No estoy seguro de lo que hablan. Si quieres saberlo, ve y pregúntaselo. Y el señor hechicero seguramente te dirá. Planeo ir al campamento vikingo en unos días y traer todos sus suministros de regreso. Por lo que esconderme a los lobos... Porque me... Porque... Por lo que esconderme a los lobos su ayuda. Ok. Bueno, con tantos vikingos debe haber muchos suministros en su campamento. La nieve es difícil de caminar y sería muy conveniente con la ayuda de los lobos. Señor hechicero, ¿cuándo vino? No sé mucho comparado con esto. ¿Qué están haciendo aquí? Tendrás que preguntarle a Ragnar sobre eso. Él fue quien me dijo que los llamara. Eso es lo que Nick me ordenó hacer. Esto es... No importa. Desde que nos hemos encontrado, volvamos juntos. La fecha acordada entre Quintián y los lobos fue tres días después. Durante este tiempo necesitaba preparar los trineos necesarios para transportar las mercancías. Así que esa noche Quintián informó a todos de su plan y organizó el trabajo correspondiente. El campamento volvió a estar ocupado durante los dos días siguientes. Ya que todo el mundo se decidió a preparar los trineos y las cuerdas de remolque. Lo que fue emocionante para Yelin y los otros que se habían quedado en el campamento. Mientras Quintián y los demás estaban fuera luchando, ellos tenían que quedarse en el campamento y ahora poder ayudarlos a sentir mucho más equilibrados. El número de lobos es de unos 30. Teniendo en cuenta la fuerza necesaria para tirar de un trineo, probablemente se trate de una configuración de cuatro lobos por un trineo. Eso significa que tendrán que fabricar ocho trineos. Lo cual no es una gran cantidad de trabajo y Quintián y su equipo solo tardarán dos días en hacerlos. Tres días después... Señor hechicero, ¿qué brujería tiene en la mano? ¿Qué puede producir un sonido tan agudo y fuerte? ¡Oh! Nuestro tibu no tiene silbatos de huesos de flautas de hueso... ¡Hueso de flautas de hueso! ¿Eh? No, 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 claro que no. La tribulada es incluso más atrasada de lo que pensé. Esto se llama silbato. Está hecho de bambú. El método de fabricación es muy simple. Simplemente toma un trozo de bambú y corta un pequeño corte diagonal. Encuentra una rama sólida y corta un tapón con una superficie inclinada. Luego, inserta el tapón en el orificio de soplado y deje un espacio adecuado para que esté listo. A medida que el aire se ha soplado hacia el interior, el flujo de aire entra a través del orificio de soplado en un hueco progresivamente más estrecho. Momento en el que el flujo del aire se hace cada vez más rápido. A medida que el aire es soplado hacia el interior, el flujo de aire entra a través del orificio de soplado en un hueco progresivamente más... Ok, esto literalmente lo volví a repetir. ¡Quintian! ¡Aquí vienen! ¡Oh! ¡Qué lobo tan bonito! Un lobo completamente negro. Es algo que nunca he visto antes. Según la genética, en términos generales, los lobos de pelaje negro son colores únicos producidos por la mutación de lobos grises y perros domésticos durante el mestizaje. Y se transmiten a los lobos a través de la hibridación lobo-perro. ¿Perro doméstico? ¿Podría ser que hayan otras personas en esta isla? O sea, no necesariamente. Quizás también sean posibles mutaciones genéticas puramente naturales. Así que es eso. Después de todo, esta isla es tan increíble, incluso si parece un lobo dorado o un lobo rojo, esto no hará que la gente se sienta extraña. Mira, hermano. Todos los demás lobos se dejaron atrapar. Tú eres el único que queda. No. Tú no. ¡Cuidado! ¡Ok, ok! ¿Cuánto tiempo vas a estar afuera esta vez? Con la ayuda de los lobos debería ahorrar mucho tiempo en el camino y estaría de regreso en dos días como máximo. Ten cuidado en el trayecto. ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Esto es tan cool! ¡Aruba, cállate! Si pudiera estar tranquilo, no sería Aruba. Señor hechicero. Está muy concentrado. Toda la batalla. Olvidé mencionar que el asesinar a una persona es también descender el inframundo de Helheim. Vete. Mientras deje el cuchillo de carnicero y pueda convertirme en un Buda de inmediato, no puedo pensar en eso. Señor hechicero, ¿está usted bien? ¿Por qué lo preguntas? Porque el señor hechicero estuviera... Estuviera... Porque el señor hechicero estuviera muy cansado. La razón sería que no descansé lo suficiente. Aquí estamos. Recuerdo que dijeron que la niebla del pantano desaparece solo cuando cambia las estaciones. ¿Eso también pasa en el invierno? El invierno no es una excepción. Y no dura más de tres días como máximo. Es la primera vez que desaparece por tanto tiempo. Desde el día en que desapareció la niebla blanca, han pasado 10 días desde que desapareció la niebla blanca. Es lógico que la niebla blanca haya reaparecido hace mucho tiempo. ¿Habrá leyes que no conocemos? Por ejemplo, ¿la niebla blanca desaparecerá durante mucho tiempo cada pocos años? Sería genial si desapareciera para siempre. Lo que dijo Nick no es descabellado. Después de todo, la tribulada solo lleva tres años en esta isla. Si la niebla blanca desaparece una vez cada cuatro años, Nick no habrá sido capaz de detectarla. Pero ahora es inútil. Lo más importante es el campamento de los vikingos antes de que se ponga el sol. Si no queremos dormir a la intemperie esta noche, será mejor que nos demos prisa. Al principio, era imposible que Quintián y sus hombres llegaran al campamento vikingo en un día. Incluso se iban ligeramente armados y marchaban a paso ligero. Especialmente en estos meses de invierno, cuando la nieve es profunda y resulta difícil desplazarse. La velocidad de avance puede verse muy afectada. El lobo negro nos acompañó como quiera. Pero con la ayuda de los lobos, todo esto ya no es un problema. Antes de lo que Quintián esperaba, el grupo llegó al campamento vikingo por la tarde. Pero eso no significaba que pudiera descansar. Allí, el resto de este tiempo, todos comenzaron a construir tiendas para acampar. En cuanto a la razón por la que en lugar de alojarse en un campamento preparado, tuvieron que montar otra tienda de acampar fue naturalmente porque el odio de la tribulada hacia los vikingos había llegado al punto de la repugnación por todo relacionado con los vikingos. Una vez que hayamos encontrado las provisiones, recuerden ordenarlas y nunca amontonarlas en un solo lugar. ¡Claro! Capitán, con su personalidad cautelosa, la tienda de la que se aloja ahora sería la que menos se notaría, ¿no? Sin embargo, el ataque nocturro de antes creo que habría hecho de nuevo lo contrario y habrías hecho que tu tienda fuera la más fácil de sospechar. Por ejemplo, esto. ¡Bingo! Capitán, solo me tenías en el primer nivel con esta ola, pero en realidad estoy en el quinto piso. ¡Mierda! El capitán tenía mucho dinero. El valor de esta caja de cosas ya ha alcanzado una pequeña suma de 100 millones. Pero aquí es solo material de trapo y tengo un montón de oro en el río. Un montón de él en el río. ¿Qué es esto? ¿O no para el tesoro? ¿Esto? No entiendo por qué me parece... Mi padre seguiría a Fred, un líder tan tímido como un conejo. Ya está bien de ir a Rusia todos los años a saquear. Es tan estéril. Esto no es lo que quiero. Tenía que encontrar la manera de matar al líder y convertirme en el amo del barco. Después de todo, si íbamos a ir al oeste, no podríamos hacerlo sin los barcos y los hombres del estado King. En cuanto al problema de seguir adelante, he llegado a la legendaria Piedra del Sol. Siempre que la tenga, incluso en los días nublados, puedo encontrar el camino a seguir. Realmente está en su naturaleza ser despiadado desde una edad temprana. Un vikingo al que le gusta escribir un diario. Es interesante. Me he convertido en un hermano. Justo hoy, esto me hace sentir repugnante. Debido a que las cosas son como la piedra en el hoyo. El hombre negro, arrugado y los Tykes son como un asqueroso y se habrían reído de mí cuando cualquier otra persona hubiera sabido que tenía este primer hermano. Maldita sea, ¿por qué estoy pensando en Tyke? Este tipo es repugnante. Siempre le gusta hacer un movimiento en las mujeres, como un jabalí en celo. Hoy es un día memorable. Tras un largo viaje, aunque no lleguemos a las ricas tierras del oeste, pero si coincidimos a las personas del occidente, debían de ser del occidente. Nunca habíamos estado en el oeste, pero la gente tenía un acento diferente al nuestro. Su piel era blanca y suave sobre todo las mujeres, que tenían una gran figura. Ok. Esto me emocionaba mucho. No he tenido este tipo de placer durante mucho tiempo, desde que murió Leona. Pero lo que más me entusiasma fue este grupo de barcos de personas. Los barcos de los occidentales eran tan grandes que mi orgullo era como la diferencia entre un bebé y un adulto. Me emocionaba pensar que si pudiera tener este barco, podría llegar a las ricas tierras del oeste. Por desgracia, quemé el barco durante la batalla. Pero estoy seguro de que si continúo navegando hacia el oeste, me encontraré con otros grandes barcos, pero debo reunir más hombres antes de hacerlo. Según los registros históricos, la primera invasión vikinga de occidente tuvo lugar a finales del siglo VIII de nuestra era. Por lo que se menciona en este diario, parece que Somozón y los demás eran de esta época. La fuente hasta ahora todavía tiene un poco de miedo al ver que había llegado al mapa de la fuente. Pensé que debía ser la divinidad la que me cuidaba y me guiaba. Sí, sí el pájaro negro que he visto hoy en el mar. Fue por eso he encontrado este mapa. La fuente de la juventud es el agua mágica que se dice que da la inmortalidad. Debo tenerla. El viaje hacia el sur fue largo y tuve la suerte de haberme preparado bien antes de partir, pero aún así perdí más de 100 hombres en solo un mes. Según el mapa, pasaría bastante tiempo antes de que llegaríamos a la isla, y la idea de no oír ese agradable grito durante mucho tiempo me producía escozor. Así que tal vez debería buscar un par de prestamistas e ir en busca de la tripulación del barco. Leviatán, si aunque no he visto su cara completa y coincide con la descripción legendaria, estoy seguro de que es el monstruo marino legendario, y no hay nada más grande ni más malo que él en las profundidades del mar. Es más feroz que el original. El encuentro con la Leviatán me costó mucho dinero. Casi la mitad de mi tripulación murió. Pero fui un buen hombre de negocios porque esa fue la prueba antes de encontrar la fuente. Después de pasar a la prueba, llegué a la isla unos meses antes de lo previsto. Fue como si la isla hubiera aparecido de la nada, pero esto demostró sin lugar a dudas que era una isla mágica. Y solo en una isla como esta podría estar la fuente de la juventud. Llevamos un tiempo en esta isla, y en ese tiempo habíamos estado buscando la fuente interrogando a los indígenas. No podía estar seguro de que me entendieran por la barrera de idioma, así que tuve que intentar comunicarme con ellos haciendo dibujos. Pero eran muy duros. E incluso después de matar a varios de ellos vivos, varios de ellos vivos, seguían sin revelar nada. Pero yo sabía que me estaban mintiendo. Porque encontré el anillo de Dios cuando bajé a la tierra. Lo que era una perfecta indicación de que Dios había llegado a este lugar. Me temo que esto es el mayor error del mundo. Según el diario, parece que Somozón también llegó a la isla desierta tras una repentina tormenta, al igual que Jessica y yo. Somozón temía no haber tomado esta isla desierta por lo marcada en el mapa. Pero lo que lo hace más preocupante es el anillo mencionado del diario. El anillo de Dios. Desde hace algún tiempo he estado jugando con el anillo de Dios, que aunque está cubierto de finas grietas, sigue siendo tan hermoso. Nunca he visto una piedra tan limpia y clara. Además, el anillo parecía ser capaz de inducir mi estado de ánimo urgente. Y hoy brillaba como una deslumbrante amargura de luz. En lo que había símbolos de reinos, en los dioses, una especie de escritura creo. Era tan diferente a nuestra escritura, tan sutil y hermosa, pero los símbolos de los dioses eran tan oscuros e incomprensibles. La luz solo duraba unos instantes, así que solo recordaba dos de los símbolos más simples y los dibujé. Esto es... ¡Debo encontrar el anillo! ¡Chino! Quizás estoy a punto de entrar en contacto con el mayor secreto de que se esconde detrás de esta isla desierta. Después de una noche ajeteadra, Quintián y sus nombres casi pusieron patas arriba todo el campamento vikingo, vaciándolo de todo lo que se usaba y de lo que no se usaba. Estaba todo al rebusque. Ni siquiera las carpas se salvaron. Se despejaron todas las pieles de animales que llevaban dejando solos. Solo una estaría vacía, que también se quemó en una hoguera antes de partir. La cosecha del viaje fue tan grande que lo que Quintián esperaba se quedaron sin asientos después de poner todas las provisiones en el trineo. Pero gracias a los trineos, el viaje de vuelta no fue tan rápido como el que habían hecho. Pero no mucho más lento y regresaron sanos y salvos al campamento dos días después. Una vez completada la misión, Los lobos negros se fueron con su manada. Quintián les invitó repetidamente a quedarse, pero por desgracia todos fueron rechazados y abandonaron el campamento. Sin mirar atrás, llevándose las recompensas que Quintián había prometido. En este sentido, Quintián también se sentía muy impotente. Vuelve a jugar algún día. ¡Cordero! ¡Es cordero! Y también hay vino. Ambos alimentos no se encuentran en esta isla desierta, por lo que debería ser la mayor recompensa de este viaje. Señor hechicero, ¿dónde pongo esto? ¿Qué hay aquí dentro? ¡Vaya! ¡Es trigo! ¡No puedo creer que haya trigo! Este es el verdadero tesoro. Ya puedo leer el aroma del pan a este trigo. Señor hechicero, ¿hay algún uso para esto? Ah, se supone que son habitantes del desierto, así que no creo que hayan visto nunca algo así. Esto es alimento comestible. Comestible. Ok. Aún no he terminado de hablar. Hay que pelarlo y cocinarlo antes de comerlo. De lo contrario, no podrás tragártelo en absoluto. Lo más importante es que este trigo se puede recolectar y si se cultiva correctamente, nunca más tendremos que preocuparnos por la comida. BD. ¿Echiste el anillo mencionado en el diario? Sí. Es muy hermoso y tiene un aire tecnológico indescriptible. No se sorprenda por lo que viene después. Al igual que su aspecto, este niño contiene más tecnología de la que ustedes o yo podríamos imaginar. Esto es increíble. ¿Es una proyección 3D? No. Esta es una verdadera tecnología de proyección holográfica que técnicamente usa principios de interferencia y dirección para registrar y reproducir imágenes reales de objetos en tres dimensiones. ¡Cacham! Lejos de eso, se puede comparar se puede comparar el tipo de pseudo holográfico que se realice con la ayuda de la película holográfica o pantalla de niebla, etcétera, en el mercado. En otras palabras, la tecnología contenida en este anillo puede haber estado muy por delante de la época a la que pertenecemos Lenin, Jelin y yo. O sea, personas del futuro. Es una pena. La pantalla está llena de códigos incomprensibles. De lo contrario, podríamos sacar algunas informaciones útiles. Ha llegado la tecnología del siglo XXI a este nivel. Realmente me encantaría ver con mis mismos ojos cómo es esa época. De hecho, la pantalla pasa de página y hay otras páginas además de esta. Debo... Pero, debido a que el anillo está dañado, la mayoría de las páginas están distorsionadas, aunque hay algunas intactas. Por ejemplo, el mapa que tienes delante. ¿Así es esta isla desierta? ¿Es mi ilusión? ¿Por qué me parece que el contorno de la isla es un poco familiar? Parece que tú también lo has percibido. No es tu ilusión. Me sorprendió mucho cuando la vi por primera vez. La razón por la que te sientes familiar es porque el contorno de esta isla desierta es muy similar a nuestra isla del tesoro chino. China. Oye, ¿será qué? Creo que es solo una coincidencia después de todo. Como puedes ver, el terreno es muy diferente a la isla de Taiwán y la isla desierta no es ni mucho menos tan grande. Escuché que el mapa tenía una función de zoom y localización y cuando hice el zoom encontré esta ruta. ¿Es esto una guía? No estoy seguro de si es una guía o no, pero debe haber algún secreto escondido aquí al otro lado de la península. Por ejemplo, esto. ¿Y qué coño es eso? ¿Qué es este lugar? ¿El otro lado de la península hay un complejo de edificios tan magnífico? Mirando el mapa, parece que el edificio está situado en la península donde Nick y los demás estaban originalmente, pero desgraciadamente no lo he visto. Tal vez podríamos preguntar a Nick y a los demás después de todo, han vivido allí durante mucho tiempo. Un milagro. ¡Un milagro! ¿Qué les parece? ¿Lo han visto? No lo recuerdo, nunca había visto una casa como esa. Nick, ¿has visto algo así? No. Pero esta ubicación parece ser donde encontramos el Tiankeng, ¿verdad? En ese caso, este es efectivamente el lugar donde se encuentra el Taikeng. Pero, según recuerdo, no hay casa cerca de Taikeng. ¿Taikeng? ¿Qué es ese lugar? Un gran pozo. Un gran pozo que recorre toda la isla. ¿Pozo? ¿Pero no hay un gran pozo en el mapa? ¿Dónde debería haber estado el complejo? Hay un gran pozo. ¿Qué podría ser esto? ¿Lo que quedó tras la desaparición del complejo? Parece que después del invierno tendremos que visitar el lugar. Había pasado medio mes desde que regresaron al campamento. Y durante este tiempo, Quintián había descansado y se había recuperado. Y los días eran agradables y cómodos. Probablemente, debido al agradable entorno de la isla desierta y el adecuado descanso de las heridas de Quintián, se curaron con especial rapidez y se estimó que un mes más se habría recuperado por completo. Increíble. ¿Una lesión tan grave como esta habría tardado al menos medio año en recuperarse y ahora está casi curada? Sin duda, esta situación es feliz de ver. Especialmente para Quintián, que es solo la mitad de sus lesiones, no puede evitar comenzar a correr. Después de casi dos meses más, debería poder obtener un poco de nitrato. También suele ir al bosque a buscar a la manada de lobos negros para conversar un rato y fortalecer sus sentimientos. Mira, te conozco desde hace tiempo, desde hace tanto tiempo, no sé cómo te llamas y no sé cómo llamarte. ¿Qué tal si empiezo en un nombre para ti? Todo tu cuerpo es tan negro como la tinta, pero el pelaje alrededor de tus ojos es blanco. ¿Por qué no llamarte ojos blancos? ¿No te parece genial? Lobo de ojos blancos, Quintián admite que eres malo poniendo nombres. Sin embargo, no sé si fue la intromisión de Quintián la que funcionó o si fue otra cosa, pero la manada de lobos negro visitó el campamento más a menudo. Al principio, los lobos solo se movían alrededor del campamento. Después de algo más de medio mes, los lobos se acercaron un poco al campamento. Como resultado, fue descubierto por Abby y Ailu un par de niños pequeños y luego no hubo más. Dos meses después. El señor hechicero me pidió que hiciera esta cosa llamada molino de piedra solo para moler trigo en este polvo fino. Ese tipo de harina de trigo que se muele a mano se siente un poco áspera. Por tanto, tenemos que molerlo un par de veces más y batir fuertemente la harina antes de convertirla en una masa. El señor hechicero y los demás han regresado. ¿Está toda la harina lista? Estará hecha para el mediodía. Trata prisa que esta noche vamos a tener albóndigas. El señor hechicero parece estar en buen humor hoy. Es raro verle sonreír tan alegremente desde que liquidó a los vikingos. Debería ser porque hay una fiesta esta noche. Señor hechicero, ¿qué hay en esa casa? Caja, perdón. ¿Son estos fuegos artificiales? ¿Fuegos artificiales? ¿Es el tercer día del año nuevo? El tiempo vuela muy rápido. Sí, la víspera de año nuevo conté todos los días. Me pregunto cómo estará papá y mamá en casa. No lo pienses mucho, definitivamente estarán mejor que nosotros ahora mismo. Tal vez estén comiendo la cena de fin de año. Pensando que sus hijos desaparecieron. Ahí están los fuegos artificiales. Las flores están floreciendo en el cielo nocturno. ¿Cómo hiciste eso? ¡Guau! Es hermoso. Las personas de la tribu que se convierten en estrellas deben ser capaces de verlo también. No es de extrañar que hayas sido tan reservado todo este tiempo. Así que has estado preparando fuegos artificiales a nuestras espaldas. ¿Qué les parece la sorpresa? Quintian, eres increíble. Poder hacer un fuego artificial tan bonito, de hecho, no es difícil hacer fuegos artificiales. Por lo general, solo hay que envolver el polvo firmemente en papel. Es el color y la forma de floración de los fuegos artificiales lo que parece ser un poco complicado en realidad. En cuanto al color, debería ser la reacción de la llama, ¿verdad? Sí, es posible hacer cuentas de diferentes colores utilizando el hecho de que ciertos metales o sus compuestos dan un color especial a la llama cuando se quema en una llama. Además, agregar polvo de carbón, polvo de fósforo y polvo de hierro a las perlas de luz también puede crear pequeños destellos y estrellas brillantes. ¿Son las perlas de luz? Son las bolitas negras de los fuegos artificiales. Los colores que vemos provienen de ellas. Hay muchas formas de hacerlas mientras que yo lo hago de una mezcla de almidón y pólvora preparada. Además, la forma de los fuegos artificiales depende precisamente de la disposición de la esperla de luz y corresponde a un fuego artificial esférico si están estrechamente dispuestas a una esfera o a un fuego artificial en forma de estrella si tienen forma de estrella. Por desgracia, el metal es que hacía en esta isla desierta. Solo puedo utilizar sal como polvo de sonido para hacer fuegos artificiales amarillos. De color puede ser monótono. De amarillos, el color puede ser monótono. Al hacer fuegos artificiales debes haber probado muchas combinaciones, ¿verdad? Tus manos deben estar lastimadas. Veré todo, ver todo, pero todo vale la pena, ¿no? Mira, ahí está agarrando la mano de las dos. ¡Hijo de puta! ¡Qué suerte tiene! ¿Alguien me anda necesita albóndigas? ¡Alú, por favor! ¡Tráeme alguna comida enlatada! Esta cosa llamada albóndiga es demasiado deliciosa. Por favor, no hables comiendo. Estás comiendo que se te sale la saliva. Güey, ¿por qué usan palillos? Esta mata tiene el sabor completamente diferente del vino. La tribu no ha sido tan feliz desde hace mucho tiempo. Todo esto es traído por el señor hechicero. Digo, Kata, ¿por qué siempre tienes la cara tensa? En nuestro lugar como tu cuerpo puede conseguir muchas chicas en una sonrisa casual. Kata, ¿por qué no estás viviendo? ¡Vamos, vamos! Toma un poco. Esta cerveza sabe muy bien. No te preocupes. Ya hemos matado a todos los dikingos. No hace falta hacerte precavido. Solo tomaré un trago. Parece que el señor hechicero de hoy es un poco diferente al habitual. Creo que está desahogándose emocionalmente. Kintián estará bien, ¿verdad? Padre, ya no bebas más. Vamos, suéltame. Yo quiero seguir viviendo. Kata, ¿por qué todavía tienes vino en este vaso? Si estás tratando de criar ballenas, como resultado estábamos un poco desatentos y terminó en ese estado. Fue un descuido por nuestra parte. Voy a la cocina a cocinar un poco de agua de jengibre para la resaca de Kintián. Durante este tiempo te pediré que tú cuides a Kintián. Bien. Aunque sé que es posible que no pueda ayudar mucho, pero voy a ayudar mucho, pero si puedo me gustaría escuchar si puedo o no saber bajo qué tipo de presión te encuentras ahora mismo. Ok, ok. Jeline, ¿sigues variado? La exalumna en realidad me estaba cuidando. Si los tres hijos en el dormitorio supieran de esto definitivamente nos enviarían a mi padre y a mí. Ah, ¿qué ocurre? ¿te daría la cabeza? Está bien, es solo el alcohol como me afecta. La hermana Jessica está haciendo agua de jengibre. Voy a ver si está lista. ¿Disculpa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No vais a lastimar los sentimientos de Jessica, por favor. ¿Kintián? Jeline, yo maté a alguien. Al oír esas palabras el corazón... Ok, está bien. Todo está perfecto. Al oír estas palabras el corazón de Jeline se estremeció, pero rápidamente se calmó. Aunque Kintián no dijo nada, ella pudo saber cuál era la razón de su perversidad durante este periodo de tiempo. Podría decirse que ella esperaba que esto sucediera hace mucho tiempo cuando Kintián decidió rescatar la tribu de Konnik. Jeline, yo soy una mala persona. Mirando a Kintián que lloraba como un niño, el corazón de Jeline palpitaba de dolor. Jeline y Kintián vivían originalmente en una sociedad en la que prevalecía la ley y podría decirse que la idea de matar a alguien nunca se les pasó por la cabeza antes de llegar a la isla desierta. Escúchame Kintián, escúchame. Esto se debe a parte del miedo de la ley, pero fundamentalmente son buenas personas en el fondo. Sin embargo, ese pensamiento táctico se hizo realidad un día. lo que equivocó, lo que equivaleó a un colapso de ego para Kintián. Fue por esta razón que Kintián había sido atormentado por su conciencia todo este tiempo, lo cual fue gracias a que era suficientemente fuerte como para que esto no lo quebrara. No eres una mala persona. Los vikingos son malas personas. Eres un héroe que mató a los vikingos, pero siempre hay un umbral. Y bajo la parálisis del alcohol, las defensas internas de Kintián se aflojaron y el dolor reprimido fue como una inundación que desbordaba. Protegiste a todos. Eres un héroe. Sí, eres un héroe. Eres un gran héroe. Por lo único que no podía hacer es ayudar en este asunto, especialmente porque Kintián había soportado este dolor por ellos. Ese sentimiento de impotencia atravesó el corazón de Yelin. No sabía si iba a funcionar, al menos así se veía en el programa de televisión. No sabía si iba a transmitir pase lo que pase su determinación es de estar ahí para Kintián sin importar qué. ¿Te sientes mejor? ¿Qué? Yelin, el agua de jengibre está lista. ¿Ah? Ustedes... Kintián dijo que quiere estar solo. Salgamos ahora. ¿Pero qué pasa con esta agua de jengibre? El héroe que mató al dragón es resentido por el espíritu del dragón. Se libera de su cautiverio bajo el beso de una diosa y acaba dejando una leyenda del corte épico. Esto es simplemente repugnante. Mirando tu mirada relajada, ¿no crees que no está bien suicidarse? ¿No crees que te estás engañando a ti mismo? Tal vez, pero después de que Yele me lo recordara, me di cuenta de que tenía más miedo de perderlos que tener las manos cubiertas de sangre. Además, tu destino es una retribución total en cuanto a ti. Es solo una alucinación mía. Así que, ¿a qué viene tanta habladuría aquí? Largo de mi cabeza. El consuelo de Yelein ha sido muy útil. Aunque no se podía decir que el corazón de Quintián estuviera libre de culpa, una cosa era cierta y es que ahora era capaz de mirar lo que había hecho. Es muy extraño, ¿cómo es que Quintián está de repente de buen humor? ¿Por qué será? Quintián, que estaba de buen humor, ya no estaba desanimado y comenzó a diseñar el velero. Durante ese tiempo, Quintián se tomó un tiempo para ir al pantano, pero como resultado, habían pasado más de dos meses y la niebla seguía sin aparecer. Después de pensarlo, tomó la decisión de cazar a la Titanoboa. Parece que la niebla blanca ha desaparecido realmente. Después de que, después, desde que ese anillo señaló la península opuesta, Quintián decidió ir a la península opuesta a pesar de la misma manera que el principio, en barco. Pero ahora que la niebla blanca ha desaparecido, cruza directamente, sin duda, es mejor y más segura opción. En cuanto a la Titanoboa, el actual Quintián no le tenía en cuenta en absoluto. Con tantos miembros del clan completados con flechas, tenía plena confianza en que lo mataría sin bajas. Se hicieron las preparativos, el tiempo pasó tranquilamente y pronto llegó la primavera. Los lobos seguían siendo en general arrogantes y no eran tan fáciles de domesticar después del frío invierno. ojos blancos condujo la manada lejos del campamento. No lo lograron, pero bueno. A este respecto, aunque Quintián se sentía ligeramente raecio, al renunciar a esto no podía hacer nada al respecto. Además, creía que después de pasar este periodo de tiempo con los lobos, hacía tiempo que se había hecho, amigos, y no había mucha diferencia si los lobos se quedaban en el campamento o no. Está lloviendo de nuevo, así que no podré salir a jugar. ¿Están aburridos? Si estás aburrido, puedes encontrar el paradero de la tetanoboa. No estoy aburrido, nada aburrido. Esto debería ser el séptimo día. Pareciera que el momento en que la tetanoboa terminó la hibernación fue más tarde de lo esperado. Me encantaría ver la tetanoboa más pronto que tarde. Por suerte, la cabaña se construyó de manera que no haya preocupaciones de que te pille la lluvia. Apareció. Cocodrilos y tetanoboa. Aquí está la tetanoboa. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Qué? ¿No me recuerdas como viejo amigo? Eso es muy triste. Parece que la recuerdas y todavía estás tan entusiasmado. No estás a la altura del santuoso vino que preparé para ti. La van a quemar viva, güey. ¡Sigan! ¡Se está escapando! ¡Pokuma! ¡Pohama! A los ojos directos. Todos. Juntos. No le den oportunidad de respirar. Tres mil puntos. Nunca pensé que realmente mataríamos a la gran serpiente. Con el señor hechicero es un clavado en el ataúd. Es un clavo en el ataúd. ¿Por qué existen tales puntos? Recuerdo que me premiaron con cinco mil puntos por escapar de la tetanoboa. ¿Será porque la dificultad de la misión ha bajado debido a la ayuda de los demás? Finalmente vi el verdadero rostro de la tetanoboa. ¡Ah! ¡Está todo quemado! ¡Yo quería estudiarlo! Eso es un poco fragante. No sé qué huele. Guarda tu saliva. Eso es una gran serpiente que se ha comido a mucha de nuestra gente. Que descanse en paz. Como gigantes de pesadilla en la isla desierta Quintián y los demás lo mataron con éxito en menos de media hora. Esto era tal y como Quintián había predicho. Con su actual mano de obra y recursos simplemente no era demasiado fácil enfrentarse a la tetanoboa. Tras matar a la tetanoboa no se detuvieron sino que continuaron adentrándose en el pantano con la intención de aprovechar para traerla el avión de Jessica. Si hay un verdadero tesoro en la isla desierta es sin duda el avión de Jessica. Después de todo es lo único que hay en toda la isla. Que pueda volar o no es algo que no hay que mencionar. Solo los instrumentos del avión así como los materiales utilizados para fabricarlo valen mucho para Quintián y su equipo. ¿Es esto una brujería llamado avión? Parece un pájaro grande. Las hélices y las alas están dañadas en diversos grados y el combustible tenía fugas en los depósitos. Afortunadamente el motor no resultó dañado pero en su estado actual es imposible volar. Llevémoslo a casa primero. Durante la segunda guerra mundial el legendario bombardero fabricado por los británicos el bombardero A&T estaba hecho de madera. Tal vez podamos arreglarlo con madera. ¡Es pesado! ¡Ey, Cata! ¿Estás empujando fuerte? Señor hechicero parece que no podemos poner esto en el coche. Por supuesto el avión era tan pesado que no podía ser levantado por manos humanas. ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Muévete del coche! El avión es tan pesado que realmente los están levantando. El físico de la tribu Lada supera con crecias el nivel de la presente normal. No tendrían pociones extrañas ¿verdad? ¡No! Se rompió Señor hechicero ¿qué es esto? Se trata de una sencilla grúa hecha con un juego de poleas que nos ayuda a levantar el avión con menos esfuerzo. ¿Rompieron las alas? ¿En serio? ¿Solo con estas ruedas? ¡Es increíble! El bloque de poleas se utiliza el principio de la palanca y cada polea móvil puede ahorrarnos la mitad de la fuerza. Es decir, tres poleas móviles pueden ahorrarnos casi cinco sextos de la fuerza. Para decirlo de forma aún más sencilla nuestra fuerza aumentará seis veces. Así que ¿es así? ¡Vamos a intentarlo! Ellos no lo entendieron en absoluto. Por supuesto que no. No me sorprende sinceramente que no lo entiendan. ¡Uno, dos, tres! ¡El avión ha sido levantado! ¡Tan fácil! ¡Sin esfuerzo en absoluto! Tomarás el avión y regresarás. Planeo ir primero al Tianqing con Kata para ver qué está pasando. Está bien. Ten cuidado en el camino. Según el mapa, la distancia entre el Tianqing y el pantano era del día de un día entero de viaje. Si caminan a una velocidad normal, Quintian ni siquiera podría salir del pantano y mucho menos llegar al Tianqing. Después de separarse de Ye Lin y los demás, Quintian y su equipo corrieron hasta el pantano después de todo. Después de todo, habían feroces cocodrilos en este pantano, así que no era una buena opción pasar la noche aquí. Y serpientes. Era antes de lo esperado, antes de anochecer. Quintian y los demás no solo salieron del pantano, sino que también regresaron a la anterior tribulada. Sin embargo, debido a largo periodo de desocupación, la tribu estaba llena de polvo y aunque tenían una cabaña de paja preparada, Quintian puso su carpa. Día número 2. Tuvo una alucinación. Me parece escuchar el sonido de las olas. Señor hechicero, el Tianqing está justo delante. Esto es... Tianqing. Aunque ha estado aquí verdad, cada vez que lo visito me siento pequeño. Esto podría llamarse totalmente un espectáculo. Bien merecido. Tiene el nombre como Tianqing. Mirando el mapa, ahora deberíamos estar justo delante del complejo, pero no hay señales de ningún edificio por aquí. Ahora bien, este anillo tiene una flecha que apunta a la superficie del mar. ¿Atlantis? ¿Alguno de ustedes sabe qué hay debajo del Tianqing? Señor hechicero, ¿quieres bajar? Me gustaría, pero la pared de roca es tan suave y empinada que bajar a... bajar o subir es un gran problema. Te aconsejo que no bajes allí. Es demasiado peligroso. El agua es tranquila en la superficie, pero en realidad es un lugar oscuro. ¿Has estado allí? Todos los guerreros de la tribu han estado allí. Esta es una prueba que nos han dado los espíritus de la tierra. Cada pedazo de tierra tiene su propio espíritu de la tierra. Si una tribu quiere sobrevivir en esta tierra, debe enviar guerreros tribales para resistir la prueba del espíritu de la tierra y obtener la aprobación del espíritu de la tierra. Cuando pisamos este pedazo de tierra y encontramos el Tianqing, el espíritu de la tierra llamó al patriarca y nos transmitió el contenido de la prueba. ¿Llamó? Sí, seguro que todo está en tu mente subjetiva. Para demostrar que nuestra tribu tiene el valor y la fuerza para sobrevivir, en una isla desierta teníamos que encontrar la piedra marcada, la piedra marcado que el patriarca arrojó al fondo del mar. Desde el momento de entrar al agua, antes de que salga la cabeza, se debe encontrar la piedra para pasar la prueba. Era peligroso serlo, pero finalmente completamos la prueba. No me puedo quejar. No importa. ¿A qué profundidad está el fondo marino bajo este Tianqing? ¿Habéis visto alguna estructura extraña o solo cosas extrañas? En ese momento estaba tan preocupado por encontrar la piedra marcada que no preste atención a mi entorno. Yo también. También asistieron en ese momento Biru, Aruba y los hermanos Poku. Quizás puedas preguntarle cuando volvamos, señor hechicero. Parece que tendremos que volver primero. Después de la experiencia de cruzar el pantano una vez, Quintian aprendió la lección y no volvió a cruzar directamente el pantano cuando regresó. Vamos por aquí. Con la ayuda del mapa, Quintian planeó una ruta más fácil con anticipación y se movió de un lado a otro. Aunque la tribu se ha vuelto más larga, la velocidad ha mejorado mucho, pero es considerar el evento más rápido que ir. Quintian y los cuatro regresaron al campamento al mediodía del siguiente. Después de recibir una comunicación de la isla del desierto, Yelin y los demás habían estado preparando frente al campamento temprano. Cuando regresó al campamento, Quintian no descansó inmediatamente, sino que llamó a algunas personas de Aruba y juntos se dirigieron a la cocina, pensando en preguntar por la situación bajo el Tianqing. ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste algo? Bueno, te lo contaré más tarde. Un edificio especial. No he visto ninguno, pero hay algo especial en el entorno bajo el Tianqing. Especial. Bueno, comparado con otros lugares, el Tianqing está muy limpio, casi sin plantas. Por cierto, hay un agujero negro más profundo debajo del Tianqing. ¿Un agujero negro? ¿Qué tipo de agujero negro? Encontré un gran agujero negro que no tiene fondo y ni siquiera pude penetrar la luz del sol. También lo descubrí por accidente. Primero el Tianqing, luego el agujero negro y el anillo apuntó nuevamente al fondo del Tianqing. Así que, solo era cuestión de bajar y averiguarlo. ¿Y tú, Aruba? ¿Has encontrado algo extraño en algún lugar? Ah, yo... El primero en salir de la superficie fue él y solo duró tres minutos. Ah, ¿no son suficientes tres minutos? No importa, no puedo tratarlos como gente normal. Pero me recuerda que si voy a bucear tengo que estar preparado. A lo mejor con una de las... de las recompensas que te puede dar el sistema. Pero bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos la siguiente. ¡Gracias!